Bastante alboroto causó la información que diéramos anoche en carácter de primicia en las voces del fútbol TV sobre la decisión que tomó Puma Alemania de patentar la camiseta a bastones amarilla y negra. Hoy sucedieron determinados hechos. Sobre las 8 de la mañana el presidente Pecanón no tenía idea de qué era lo que había pasado. Después tengo información de que hizo declaraciones más tarde, cuando seguramente se informó, porque el tema era complicado, muy complicado. Hizo declaraciones en Sport, creo que en el programa de Gorsi. Y vi por allí un tuit que incluso estuve charlando con el Pillo. El Pillo llamó a Evaristo González, que está en el exterior. Evaristo se enteró anoche por el programa. Evaristo estaba en el exterior y estaba mirando el programa en directo, el programa de las voces del fútbol, anoche. Y se enteró en ese momento. Secretario General de Peñarol. ¿Ustedes creen que si el Secretario General de Peñarol se entera ayer por el programa de televisión? ¿Peñarol sabía de esto? No, lo que están tratando ahora es de ponerle paños tibios a esta cuestión. Ojo, te pueden patentar algo y vos no enterarte. Después te vas a enterar, obviamente, porque es una cuestión pública esta de los registros. De patente. Yo dije ayer, y lo vuelvo a reiterar, hoy, la voce del fútbol. En el ambiente del fútbol. ¿Quién no sabe que la voce del fútbol, queda mal que lo diga, es mía? Lo sabe todo el ambiente. No, no queda mal. Es tuya. Ahí está, bueno, pero digo, a ver, pero digo, lo sabe todo el mundo porque lleva 23 años acá. Y de hecho, fuimos nosotros con miembros quienes inventamos el tema en Argentina, en la década del 90. Hoy hay las voces del fútbol, que de hecho algunos países me han llamado para preguntarme, han tenido la delicadeza. Y en otros no, le han puesto la voce del fútbol. La voce del fútbol está prácticamente hoy en todo el continente. En la mayoría de los países está la voce del fútbol. Yo patenté las voces del fútbol y DirecTV se opuso. Obviamente que va a perder DirecTV porque no tiene la más mínima chance. Porque ellos dicen que tienen un programa que se llama de fútbol y se habla así. Bueno, correcto. Entonces como tienen un programa que se llama de fútbol y se habla así. Las voces del fútbol. Porque dice fútbol. Pero fútbol es una palabra universal. No, no, pero... Pero es genérico, claro. Pero Alberto, ellos lo patentaron el año 2016. Yo lo tengo desde el año 2001 que comencé a hacer acá. La voce del fútbol se ha convertido, gracias a la gente, en una marca. Es una marca la voz del fútbol. Entonces, hay mil argumentos. Esto me lo han dicho no solamente la abogada que me sigue la causa, sino que con notados abogados expertos en marcas. Julio, no existe la más mínima chance. Olvídate. Hay 48 mil argumentos y pruebas para demostrar que efectivamente la voz del fútbol es tuya y no tiene nada que ver con... De fútbol se habla así. Pero aparte, según el argumento de DirecTV, yo soy un periodista muy prestigioso de este país. Y como ellos tienen una marca como DirecTV, es muy prestigiosa cadena, que no dudo que lo es, me pueden asociar a mí con la marca, con la cadena. Entonces yo les voy a decir, bueno, si soy tan prestigioso, en definitiva, si la justicia dice que la voz del fútbol efectivamente como corresponde es mía, entonces yo le tengo que hacer un juicio a usted, por hacer usted, con una marca prestigiosa, que es su cadena, hacer un programa que usted considera que es parecido al mío, y ya que yo soy un periodista prestigioso de acuerdo a lo que ustedes argumentan, Yo considero justamente... Entonces ahora yo voy a ir en contra... Exacto, sí, sí. ¿Y ustedes? Sí, se entiende. Digo, es una cuestión de razonamiento de sentido común. Lógica. Si ese es el argumento que establecen, no establecen un argumento de que yo soy un periodista muy prestigioso, entonces me pueden asociar a una cadena prestigiosa que en este caso yo no estoy trabajando. Bueno, correcto. Entonces, insisto, si yo tengo razón, cosa que cualquier persona aquí con un mínimo de sentido común, sabe que las voces del fútbol tienen 23 temporadas. Pero eso no tiene sentido, la verdad. Eso no tiene sentido. A ver, de fútbol se habla así. Hay otros programas. ¿Cuántos otros programas hay? De fútbol se habla así, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Cuántos programas hay que, yo qué sé, no me vienen a la mente en este momento, pero la Sport debe tener varios, o debe tener algunos. Sí, algún que nombra la palabra fútbol, decís vos. Hablando de fútbol. Quiero fútbol. Quiero fútbol. Quiero fútbol. Ahí está, quiero fútbol. Es lo mismo. Ahí está, quiero fútbol. Exactamente. Quiero fútbol. Quiero fútbol, y de fútbol se habla así. Quiero fútbol, esto tiene otra connotación. Sí, claro. Quiero fútbol, no le plantearon oposición. Le plantearon, digo, quiero fútbol como... Estamos hablando por lo de la palabra fútbol, que es el tema. No es con quiero fútbol, ni... Exacto, tal cual. Entonces, pero acá hay todo un tema. Sí, 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 sí. Sí, sí, quizá... Direct TV está vinculado. Sí, sí, sí. ¿Me explico cuál es la historia? Entonces, me plantean oposición a mí, que es risueño totalmente, por supuesto que voy a seguir utilizando mi marca como corresponde, pero digo, ¿esto a qué viene? Viene al tema de Peñarol. De la camiseta. De la camiseta. Si el secretario general no sabía, para que la gente tenga claro por las dudas, se lo voy a explicar, porque como dimos la información, se lo voy a explicar de nuevo. ¿De qué se trata? De qué se trata esta historia. O sea, el 15 de mayo, hoy estamos a 19, y la información la dimos ayer que era 18. Dimos la información tres días después. Nadie tenía ni idea del tema. Porque si no, no hubiesen salido a buscar rápidamente un abogado, al cual ha contratado ya Peñarol. ¿Qué? El abogado de Peñarol, Camilo Castro. Bueno, Camilo Castro. Ya lo tiene el tema. Ya lo tiene el tema. Y bueno, yo te pregunto, ¿lo tiene el día después de que esto saliera públicamente? ¿Por qué no lo tenía trabajando? ¿Por qué no lo tenía trabajando desde el 17? Sí, sí, al día. ¿Correcto? ¿Cuál es el asunto? Y voy, se dice que todos los años esto Puma lo hace. Bueno, yo voy a, ahora voy a investigar a fondo el tema, voy a fondo, y voy a tener toda la información detalladamente, porque incluso hasta di la foja ayer de este hecho. O sea, que lo di con todos los detalles. Y quedó claro que esto era real, lo que dije. Que una camiseta como la de Peñarol, que era ser patentada en nuestro país por Puma a Alemania, no es un detalle menor. Señor, ¿a vos te parece que, ahora me dice Bujiano, el abogado de Peñarol tiene el tema? Se suponía que si el abogado de Peñarol, ahora, yo hago esta razón. Yo dije que hoy lo tiene, ¿no? No dije cuándo porque no lo sé. Perfecto. Vos dijiste, el abogado de Peñarol ahora tiene el tema. Sí. Sale Nacho Rublio, el espor, a decir que bueno, no, que está todo bien, que pin, que pum, que pan. Ya sé dónde va, seguro. Entonces, digo, si Nacho Rublio sale a decir que no, que es simplemente para que no existan camisetas truchas y todo lo demás, ¿para qué está el abogado de Peñarol en este momento trabajando? Porque se supone que ya habían hablado con Puma a Alemania. ¿Y si estaba todo bien? ¿Y si estaba todo bien? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, ya lo sabíamos, no hay problema ninguno, lo hicimos incluso nosotros también, quisimos que se hiciera. ¿Para qué el abogado de Peñarol ahora está trabajando en el tema? Hoy, a las 8 de la mañana, Rublio no tenía conocimiento, o sea, tenía conocimiento de la noticia, pero no tenía conocimiento de qué era lo que había pasado. Del fondo de la cuestión. Del fondo de la cuestión no tenía conocimiento a las 8 de la mañana. Y a las 10 y pico de la mañana, supongo que habrá hecho estas declaraciones en el Sport, a las 8 de la mañana no tenía conocimiento. ¿Se informó después? Seguramente. Voy a leer lo que dimos como información en la jornada de ayer. Mostramos las camisetas. A ver, voy a mostrar las camisetas. Esta camiseta fue la que patentó Puma. Mirá cómo son. Es el diseño de la última camiseta. Es el diseño de la última camiseta de Peñarol donde tienen las mangas amarillas. Correcto. Y a bastones, amarillas y negras, ¿no? Que es lo que registra. Que es lo que registra. A bastones, amarillas y negras. Perfecto. Bueno, aquí va. Aguárdenme un poquito que aquí va. Un poquito de paciencia. El 15 de mayo, Puma AG de Alemania pide a su nombre una marca en la clase 25 que protege ropa, zapatos y sombreros a su nombre. El diseño de la camiseta que te adjunto. Que es la camiseta esta que dimos. Que está de frente y de espalda. Que está de frente y de espalda. La marca de la camiseta tradicional a colores es de Peñarol. Bien, fue registrada en la década de los 90. Y Peñarol tiene exclusividad sobre los colores. Ahora bien, Puma, al registrar su marca, lo que hace es hacerle diluir el derecho exclusivo que tiene Peñarol sobre la combinación de colores. Y en definitiva le está usurpando parte del patrimonio del club. Peñarol no puede dejar que nadie registre sus colores. Entonces, porque si lo hace, pierde la exclusividad en el uso. Y sumado a esto, si mañana quieren firmar con otra compañía de indumentaria, podría darse el caso que Puma le prohíba su uso porque ella tendría el derecho. Si esto lo hizo Puma sin autorización, es muy grave. Y Peñarol, en el plazo legal que tiene, debería oponerse. De hecho, se va a oponer, Peñarol. Sí, hasta el 10 de junio tiene para oponerse y lo va a hacer. Bueno, entonces si Peñarol se va a oponer... ¿Para qué te vas a oponer si te va todo bien? Si yo hice un acuerdo contigo y vos estabas en conocimiento del tema y todo lo demás, ¿para qué te vas a oponer? Esto desvirtúa totalmente lo que se ha dicho. Hay algunas versiones. Hay algunas versiones. Pero digo, mínimo de sentido común, chiquitito así. Chiquitito así. Si esto Puma lo hizo con autorización del club, es más grave porque alguien está regalando el patrimonio del club. Y esto no, me parece, lo pueda decidir una directiva. Debería ser algo que los socios decidan. La marca, como te dije, se pidió el 15 de mayo en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con el número 550-422 que lo dimos anoche. 550-422, por lo cual tenemos todos los detalles acá. No hay manera de fallar en esto. Así que, todavía me ponen acá. Tuya Héctor, metele sirena. Es que es todo un tema... Por ahora, solo Uruguay. Yo pregunté, ¿esto es a nivel internacional? Por ahora solo Uruguay. El derecho sobre las marcas es territorial. Por lo tanto, Peñarol tiene Freyú, donde lo registró. Por ejemplo, en mi caso, la persona representa a otros clubes muy importantes. Ah, mirá, mirá. Manchester City. Es importante, Manchester United. Juventus. Ah, esperá, esperá. Real Federación Española. Esto es la persona, obviamente. Te estoy hablando... De primera mano. Te estoy hablando que es... De primera mano. Clase A, 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 A. Ahora, hemos registrado acá, en Uruguay, y sus escudos o camisetas con los colores. Pero en el caso de Peñarol, la combinación de colores es original. No es el caso de una camiseta celeste o violeta, que es difícil de obtener exclusividad. Pero si la oficina de marcas acepta dos a nombre de dos diferentes, después va a aceptar más combinaciones, y Peñarol, en este caso, termina diluyendo el derecho a exclusividad que tiene hoy en Uruguay. Bueno, voy más a fondo. Dale, vamos. Estoy leyendo cosas, me está llegando información. Ah, ah, bien, bien, me frejito. Esto de... Me está llegando información de Singapur. ¿De Singapur? Sí, imagínate la hora que es en Singapur, ¿no? Sí, sí, no tengo idea. Debojá, por favor. Lo que dice Rubio es falso. Por ejemplo, si Puma registra, se lo queda a ellos. Peñarol debe registrar y dar la licencia a Puma para que ellos persigan la piratería de camisetas. Pero la marca debe ser de Peñarol. Eso que dijo es falso, lo dice... Me voy a evitar... Lo dice de ignorante con referencia a este tema. 0.17 en Singapur. 0.17, correcto. La persona estaba cenando. Bueno, vuelvo a reiterar. Lo que dice Rubio es falso. Si Puma registra, se lo queda a ellos. Peñarol debe registrar y dar la licencia a Puma para que ellos persigan la piratería de camisetas. Pero la marca debe ser de Peñarol. Eso que dijo es falso, lo dice de ignorante. En este tema agrego yo, ¿no? Estás calentito, calentito. Bueno, y acá me está llegando más información. Más allá de que sea ya pasada la medianoche en Singapur. Sí, sí. Me está llegando más información y voy a tener mucho más información. Pero, análisis de neto sentido común. Hasta ayer que dimos la información, hasta anoche que dimos la información... Estaba todo quietito. Estaba todo quietito. Y hoy se encendieron todas las alarmas. Primero, el pillo saca a... Evaristo González. Evaristo González, secretario general del club. No sabía nada. Se enteró porque anoche estaba mirando el programa. Cuando dimos, insisto, la primicia en la voz del fútbol TV. Hoy a las 8 de la mañana, Rubio, avala esto que me dice esta persona, no tenía conocimiento del tema. Después le dieron un poco de letra y salió a hacer declaraciones. ¿Por qué? Pues la gente piró en las redes sociales. La gente está que arde, ¿eh? Pero obvio, pero es que... A ver, y la otra, de neto sentido común. Viene Bujiano y dice, el abogado de Peñarol está trabajando y va a plantear oposición. Tiene hasta el 10 de junio para plantear oposición. Correcto. Si va a plantear oposición, la pregunta, pero cae por su peso y la reflexión cae más por su peso. Si estaban de acuerdo y Peñarol lo sabía y todo lo demás, y era para que no aparezcan camisetas piratas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué plantea oposición? Desde algún sector de Peñarol se quiere tranquilizar a la gente de un tema que es grave. Al menos es potente, ¿no? Hay que resolverlo. Ya lo está resolviendo, intentando resolver el abogado. Lo va a resolver, seguramente Peñarol. Lo va a resolver. Yo creo que sí. Pero es un tema de resolver, no es algo que ya está pronto. Porque lo que sí me dicen es que Peñarol tiene... Vos lo dijiste recién al pasar, pero para remarcarlo. Peñarol tiene derechos sobre la camiseta. Porque viste que la tiene registrada desde la década del 90. O sea, Peñarol tiene derechos sobre la camiseta en Uruguay. Acá el tema es que Puma puede hacerse dueña vitalísima de la marca que viste a Peñarol. Tal cual. Ese es el tema. Y ese es un aspecto fundamental. Ese es el punto. Pero, Bugi, no es un mercado este tan poderoso para que Puma venga a registrar una camiseta, un diseño, este diseño, para que no haya camisetas piratas con la manga amarilla. Por favor, ¿quién se come ese cuento? A ver, solamente una persona con dos milímetros de frente puede comerse ese cuento. Claro, porque si fuera en Argentina, ponele que vas a la sala y se venden millones de camisetas. Brasil, si me decís al Real Madrid que tiene el mercado asiático, el Barcelona que tiene el mercado asiático, te lo llevo. En Japón van y registran para que... Porque la cantidad de camisetas que se venden son impresionantes. En un mercado como el uruguayo, que es chiquitito así, Puma, Alemania, viene y registra un diseño y la camiseta a bastones, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces diluye el tema, y al diluir el tema, ya Peñarol pierde exclusividad en la camiseta a bastones amarilla y negra. Puede perfectamente cualquier otro club en el futuro, tener la camiseta alternativa amarilla y negra. Claro, lo del mercado nuestro, eso es una evidencia grande. Pero, Alberto... Porque, ¿qué se pueden vender en las ferias vecinales, en ponerle el fin de semana? 500 camisetas de Peñarol. ¿Y vos te crees que no lo van a hacer igual? Claro, lo van a seguir haciendo toda la vida. Pasa con otras cosas, con marcas de vehículos y todo ese tipo de cosas. Pero, por supuesto. Pero, aparte, el número es muy chico. No es que mueven... A ver, ¿le mueve la aguja Uruguay a Puma, Alemania? No, a eso, a eso, ahí va. A eso, no. Brasil o Argentina, como decís vos, Estados Unidos, ponele, sí le mueve la aguja. Muchachos, es mucho más sencillo, es mucho más fácil, y no quedan tan desairados, y no pierden tanta credibilidad, porque hay profesionales que yo respeto. Pero cuando dan determinado tipo de explicaciones, lo dejo de respetar. Era mucho más sencillo decir, la verdad, sinceramente, hace tres días, che, ¿cómo consiguieron la información tan rápida, no? La verdad, no tenemos ni idea. Gracias por avisparnos. No dejan de ser menos importantes o inteligentes. Pero la evidencia queda cuando el abogado empieza a trabajar en el tema. Y van a plantear oposición. Y claro, y bueno. Entonces, no, no, no tiene lógica, no tiene lógica. Es cierto, a veces hay que reconocer las cosas, decir, mirá... Pero pará, ¿cuál es el tema? Hace tres días que plantearon oposición, mejor dicho, hace tres días que plantearon patentar esta camiseta. Hace tres días que patentaron o quisieron patentar esta camiseta porque iniciaron el proceso para patentarla. ¿Correcto? Bueno, tres días después, un periodista se entera del tema. Se manifiesta el aire. Se manifiesta el aire. Ahí se entera la institución. Bueno, está loco. La verdad, sinceramente, no teníamos conocimiento de este tema. Vamos a tomar... Porque, a ver, supongo también que debería existir un llamado de Peñarol a Puma, Alemania. Me da la sensación. Peñarol es una institución de mucho prestigio a nivel internacional. Es una marca registrada. Entonces, debería haber una comunicación en Alemania. Ahora, no me vengan con argumentos tan ridículos, ridículos, absolutamente imposibles de poder llevar. Que esto no lo hace Puma para que, en definitiva, no hayan camisetas piratas. Pero me está jodiendo a mí. Puma, Alemania, va a venir en un país como el nuestro, de tres millones y medio de habitantes. Está preocupada Puma, Alemania. Vamos a patentar esta camiseta porque... No, no seas malo. Esta no te la llevo, no me la como a esta, pero de ninguna manera. No, es que no es así. No es así. Hay que admitir a veces las cosas que pasan. Nosotros también a veces nos enteramos. Pero pierden credibilidad, pierden credibilidad. Cuando dan argumentos tan falaces y tan banales. Porque quedan mínimos, pero automáticamente desvirtuados con el sentido común. Sí, absolutamente. Los tiempos no dan para una cosa y otra, ¿no? Los tiempos no coinciden. Pero, por favor. Y las acciones tampoco. Si vos no sabes a las ocho de la mañana algo, a las diez y media estás haciendo declaraciones. Diciendo, no, 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 porque esto para ti, patatá, patatá. Si vos sos el secretario del club y te enterás por un programa de televisión. Y sos el secretario general del club. ¿Cómo es la historia? Queda claro y la gente... Si el abogado de Peñarol comienza a trabajar para plantear la oposición. ¿Por qué no comenzó a trabajar ayer? Sí, sí. O antes de ayer, el 16. Las horas siguientes del 15. Entonces, digo, señores, mantengan un poco la forma porque eso es lo que te quita credibilidad. Cuando no querés reconocer que algo se te pasó por el costado, que se te puede pasar perfectamente. Porque, digo, aquí no es que Peñarol se haya dormido. Queda mal. Lo que pasó fue que tuve un muy buen informante, un extraordinario informante, que tres días después de hacer el movimiento que hizo Puma, yo me enteré y lo dije al aire, no es que Peñarol tampoco durmió a la siesta, porque... No, no, es un tema jodido este. Es un tema embromado, porque aparte, la camiseta de Peñarol es lo que decía aquí la persona, que es un winner en esta historia. Sí, por los equipos que trabajan. Ah, un winner, olvidate, un winner. Por los equipos que trabajan. La camiseta de Peñarol es muy particular, ¿me explico? De repente hay diferentes estilos de celeste. Por ejemplo, la celeste que tiene patentada Torque. La tiene con el escudo, porque la celeste es de Uruguay. Claro. Está la celeste de la selección nacional. Claro. Bueno, a ver, diferentes tipos de camisetas celestes. Wonder ha jugado con una camiseta alternativa celeste. Nacional. Sí. Nacional. Nacional mismo, sí. Con una camiseta celeste. Entonces, este tema no es como lo quisieron pintar al aire. Reitero. Y ahora que cuando te mojas la oreja como periodista y te dan explicaciones que, la verdad, sinceramente, uno sabe que no son las correctas, voy a hurgar más en el tema. Porque si te vienen y te dicen, la verdad, sinceramente, loco, hace tres días recién que presentaron esto. La verdad, no nos pareció bien. Vamos a plantear la oposición que corresponde, por supuesto. Y esto no va a tener andamiento frente a la oposición que vamos a plantear. Listo, se termina el tema. Ahora cuando empezás con el chucuchuco, no, que quedate la que nosotros sabíamos. Acá lo que quieren es tranquilizar a la gente. No, no. Salir a, salir a, viste a... No, no quedar desairado. No quedar como que, a ver. Sí, nos enteramos por ese medio. Que durmieron la siesta. No quedar como que durmieron la siesta y un periodista tuvo que decir públicamente que le estaban queriendo patentar la camiseta de pegarol. ¿Me explico? Sí. A ver, ¿qué tenía de malo reconocer el tema? Y, viste, a veces el orgullo y las situaciones que... Bueno, pero perdés credibilidad, Alberto. Perdés credibilidad total y absolutamente. Porque si vos le tenés credibilidad a una persona y una persona te dice algo que, en definitiva, vos sabés perfectamente que no es así, ¿no le perdés credibilidad? Te pregunto. ¿No le perdés credibilidad? ¿Y por qué? ¿Te das cuenta enseguida de lo que pasó? Pero digo, acá los hechos marcan claramente, estoy marcando determinados hechos que son absolutamente incuestionables. Y si no, el que esté al aire, que salga. Tiene el teléfono mío, el de Alberto. Quiero salir al aire porque quiero explicar el tema, ¿no? A ver, bueno, acá tengo más información. Me está llegando de... Singapur. Sí, mucho más información. Pará un poquitito. Acá tengo... Me tiene que tener paciencia, ¿eh? Suave, suave, suave. Pues, estudiante, mirá bien lo que vas a decir antes para tener clarito, ¿eh? Mirá, las celestes. Acá están las celestes. Sí, ahí están. Acá hay una blanca patentada con un determinado diseño azul. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos más celestes con el escudo. Diferentes tipos de celestes. ¿Ah? Sí. Que ese es un tema... Se puede decir. Lo único que pidió, atente. Hay más información sobre este tema que desvirtúa. Lo dicho, en este caso, por moratorio. Que yo le tengo gran respeto, moratorio. Pero le envió un audio a Alberto Pérez, que es incorrecto, moratorio. Lo único que pidió fue la de Uruguay. Jamás la de Peñarol, que no mienta. Nunca, nunca Puma, Alemania, pidió, como dice, moratorio, sobre diferentes diseños de la camiseta de Peñarol. Para que no haya piratería. Para que no haya piratería. Mentira. Falso. Y ya lo tengo desde adentro. Falso. Constatado. Esto no es correcto. Bueno, concretamente, voy a decir, la persona me da la autorización para decir su nombre. Ah, bueno, bien. Eso es muy importante. La persona me da la autorización para decir su nombre. Y aquí se van a ver los pingos. Y aquí en más, a ver, que salgan al aire, Juan Van Rell, es la persona. Que fue la persona que patentó la camiseta de Peñarol en la década del 90. Sí, señor. Ajá. Así que esto es bien clarito. Si están diciendo cosas que no corresponden, decí mi nombre, tranquilo. Y vamos a terminar esto de una vez por todas y vamos a ir a los bifes. Derecho, porque aquí tengo datos. Datos, aquí están los datos concretos. Esto es Puma, esto es Puma, Alemania, con la camiseta celeste. Con los diferentes diseños. Con los diferentes diseños, ahí se ve perfectamente. Nunca había pedido la de Peñarol. Que quede claro, ¿eh? Ah, mirá. ¿Qué dice Moratorio? Que sí. Sí, sí. Bueno, lo que dice Moratorio es falso. Correcto. Moratorio se tiene que informar. Que es muy buen delegado, es una persona que lo respeto a Moratorio. Él está en la rueda Moratorio. Porque si usted me moja la oreja con la información que yo doy, usted no, cualquier persona. Y yo estoy dando una información que la correcta, entonces voy al frente. A defender lo mío. Lo que usted está haciendo es tratar de desvirtuar lo que yo dije. Entonces, lo que yo dije es lo correcto. Voy con datos bien concretos. Nunca Puma, Alemania, pidió patentar ningún diseño de la camiseta de Peñarol. Hasta este año, 15 de mayo, que pidió patentar la camiseta, este diseño de Peñarol. Pero esto trae otra cola. Vuelvo a reiterar, no es porque la camiseta de Peñarol ahora tiene la manga amarilla. No le mueve la aguja a Puma, Alemania, la camiseta que pueda vender Peñarol o dejar de vender. O las piratas que puedan haber de Peñarol vendiéndose por ahí. Por favor. Por favor. Esto es algo mucho más importante. Pero bueno, les avisamos. Lo cierto es que están avisados. Y después, mintieron. Salieron a querer arreglar el tema. Era mucho más fácil. Mucho más sencillo, che. Hasta gracias. Yo cuando me plantearon oposición, no me enteré yo. ¿Sabe quién me lo dijo? El amigo José Barrera. Ah, mirá. Amigo, Julio pasó esto. Ah, no, ni me había enterado. Sí. Perfecto. Ahí me enteré por él. Y obviamente, derive el tema a mis abogados. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que hizo Peñarol? Perfecto. Bueno, pero no tengo problema en reconocerlo. Y yo me enteré bastante más, eh. De que te avisaron. Me avisó el amigo Barrera. Y me enteré bastante días después. Acá me enteré tres días. Acá se avisó a tiempo. Exactamente. Tres días. Entonces, era más fácil decir la verdad, sinceramente, si no nos habíamos enterado del tema. Bueno, vamos a echarle mano al asunto. Listo. ¿Cuál es el tema? Vamos a trabajar. Punto y coma. Como lo están haciendo, pero reconociendo que no estaban mentidos. ¿Para qué andar mintiendo? ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir y hacer? No, no. La sabemos todas. No, no. Nosotros para... Me hace acordar a la época que se llevaron al Cebolla Rodríguez, a Bueno y a Visera. No, no, loco. ¿Qué se van a llevar a Bueno, al Cebolla Rodríguez y a Visera? Estuvimos seis meses en la radio hablándoles. Seis meses. Seis meses. Explicando el tema. Julio, que estás haciendo mandado. Julio, que esto no es así. Olvídate. Y después, a nivel dirigencial. ¿Cómo? Por favor, a nosotros no van a pasar esto por el costado. Alberto Pérez en la conferencia de prensa el día que se llevaron a Bueno, a Visera y a Cebolla Rodríguez. Listo. Perfecto. Brillante. La tenían toda. Hasta que la dejaron de tener. Aquí era mucho más fácil, mucho más sencillo. Reconocer el tema y otra cosa, Mariposa. Y di el nombre. Y la persona que trabaja con grandes marcas a nivel mundial y que patentó en la década del 90 la cabeceta de Peñarol. Me dijo, Julio, vamos a terminar con esta historia. Clarito, da mi nombre. Y vamos hasta el fondo de este tema. Bien por la persona que va al frente. Bueno, correcto. Te llegó algún mensaje. Para acá me llegó algún mensaje pidiendo salir al aire a alguien. Para debatir sobre este tema. Y la persona está dispuesta a ir hasta el fondo. No, no tengo ninguno yo. No llegó. De Peñarol no tengo ninguno. A ver yo. A ver, capaz que sí. Buhi. A ver. De repente, capaz que están comunicando con ustedes. Parecía decirle a... No, tengo a Zafiro acá. No. Sí, algo más. No, no. Eber o... Bueno. No, no. 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 Correcto. Bárbaro. Listo. Listo. A otra cosa, Mariposa. Clarito. Este tema es bien fácil. Esto es facilísimo. Bien sencillo. Es tan fácil que se resuelve de esta manera. Si lo que estamos diciendo es incorrecto, y bueno, vamos a poner a debatir a la persona con el que ya me pegaron. Y aparte, ya están en los registros. Nunca Puma pidió. Mentira. Es falso. Eso es falso.